La anemia falsiforme es una enfermedad sanguínea hereditaria que afecta a los glóbulos rojos. Es una de las formas más comunes y, por lo general, más graves de un grupo de trastornos de los glóbulos rojos denominado enfermedad de células falsiformes. Para sobrevivir, su cuerpo necesita glóbulos rojos para suministrar oxígeno a sus tejidos. Los glóbulos rojos se producen en el interior de los huesos en la llamada médula ósea. Allí, las células inmaduras, llamadas células madre de la sangre, pueden dividirse para producir todos los tipos de células sanguíneas, incluidos los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normales tienen forma de disco. Cada uno de ellos contiene moléculas de proteína, conocidas como hemoglobina, que transportan oxígeno. Los glóbulos rojos redondos y flexibles circulan fácilmente por el torrente sanguíneo y recogen el oxígeno en los pulmones. En los diminutos sacos de aire de los pulmones, llamados alvéolos, el oxígeno pasa a la sangre y se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos. A continuación, los glóbulos rojos llevan el oxígeno a las células de todo el cuerpo. En la anemia falciforme, hay un problema con la hemoglobina que hace que los glóbulos rojos tengan forma de hoz en lugar de ser redondos. La causa es un gen defectuoso que se transmite de ambos padres a los hijos a través del material genético de sus células, conocido como ADN. El ADN está formado por unas secciones que se llaman genes. Dos de los genes, alfaglobina y betaglobina, contienen los planos para fabricar las proteínas de la hemoglobina. En la anemia falciforme, el gen de la betaglobina ha cambiado o ha mutado. Esta mutación causa la formación de una proteína de hemoglobina anormal, conocida como hemoglobina S. La hemoglobina S se forma en hebras rígidas dentro de los glóbulos rojos, lo que hace que el glóbulo rojo tenga forma de hoz. Las células falciformes pueden bloquear el flujo sanguíneo y causar dolor y daños en los tejidos. Y, mientras que los glóbulos rojos normales duran entre 90 y 120 días, los falciformes solo duran entre 10 y 20 días. Es posible que su cuerpo no pueda mantener el ritmo debido a la rapidez con la que se destruyen las células y, como resultado, su sangre tendrá menos glóbulos rojos de lo normal. Esta afección se llama anemia. Los síntomas de la anemia falciforme varían de una persona a otra, pero pueden incluir episodios de dolor en partes del cuerpo, como las manos y los pies, la parte baja de la espalda, el pecho y el abdomen, un tinte amarillo en el blanco de los ojos y en la piel llamado ictericia y sensación de cansancio debido a la anemia. Con el tiempo, la anemia falciforme puede provocar complicaciones, como dolor intenso y daños en los ojos, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y las articulaciones. Los daños en el vaso, un órgano que produce células inmunitarias, pueden aumentar el riesgo de infecciones. El riesgo de padecer anemia falciforme es mayor entre las personas con ancestros procedentes del África subsahariana y de zonas hispanas de Sudamérica, el Caribe y América Central, Arabia Saudita, India y los países mediterráneos. Para saber más sobre la anemia falciforme, hable con su proveedor de atención médica.